hola bienvenidos vamos a ver cómo activar la invernación en windows 11 lo que conseguimos con la invernación es guardar todo nuestro trabajo en el disco duro de tal forma que aunque se nos corta el flujo de energía cuando encendamos el ordenador de nuevo el dispositivo en el que estemos vamos a disponer de todo nuestro trabajo anteriormente como lo dejamos es diferente al estado de suspensión ya que éste sí que requiere un mínimo de energía puesto que nuestro trabajo no lo guarda en el disco duro sino que lo guarda en la ram y la ram requiere un pequeño flujo de energía al menos para conservar la información bien si cometo algún fallo os pido que me perdonéis porque esto es un tutorial improvisado vamos al menú de logo de windows y escribimos panel de control vamos al panel de control vamos a entrar a sistema y seguridad opciones de energía elegir comportamiento de botón inicio apagado vale si aquí no aparece ninguna opción de invernar debajo de suspender es que tenemos que habilitar la función por lo tanto vamos otra vez al logo de windows y en el recuadro este o rectángulo de búsqueda vamos a escribir cmd aquí donde dice el símbolo del sistema vamos a pulsar con el botón derecho ya que debemos de ejecutarlo como administrador ahora clic con el botón izquierdo sobre ejecutar como administrador le damos a sí nos aparece esta ventana en la cual vamos a pegar con control v pulsando la tecla control y v al mismo tiempo esta línea esta línea la podréis copiar desde la descripción del vídeo ya que la dejaré ahí en el caso aprovecho ya para decir que en el caso de que queramos desactivar esta función habrá que cambiar el on por el off lo dejamos en el on para activarlo pulsamos enter escribimos exit y pulsamos enter ya hemos salido ahora ya podemos volver donde antes a opción de energía y veremos como ya aparece aquí la opción de invernar en el caso de que no podamos marcarla subimos un poquito hasta donde dice cambiar la configuración actualmente no disponible y hacemos clic ahora sí que nos deja marcar la casilla le damos a guardar cambios entramos otra vez en elegir comportamiento de inicio y ahora sí que podemos elegir que cuando presionemos el botón de apagado entre en modo hibernar con corriente sin corriente sin corriente o también podemos hacer que hiberne al cerrar la tapa yo lo voy a dejar así le damos a guardar de todas formas aquí inicio luego en el símbolo del interruptor o botón de power de encendido apagado nos aparece la opción de hibernar también cosa que antes pues no aparecía bueno pues hasta aquí todo espero que os haya gustado que os sirva cualquier pregunta la podéis dejar en los comentarios dejarme un like también si es tan amable de todas formas ya me siento muy agradecido por vuestra visita un saludo buen día chao 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 cha